Lo primero que te iba a preguntar es si el frío que tienes en estos momentos es frío por las temperaturas tan bajas que están haciendo en estos momentos o es ese frío de pánico escénico. No siento que tenga pánico escénico, pero tengo muchas ganas de que podamos estrenar y que de alguna forma podamos trasladar esta frialdad o esta sensación de que se queden helados en algunos momentos de la función a los espectadores. ¿Dónde te quedarías más helada? ¿En la sede olímpica o en el patio de butacas de un teatro? Yo creo que ahora toda la parte deportiva, pese a tenerla aún muy dentro de mí, la siento como algo más frío y siento mucho calor en todo lo que tiene que ver con el vínculo teatral, al vínculo de compañeros de teatro y la función en sí. ¿Crees que esa disciplina, ese badaje sobre todo y esa carrera profesional en el mundo del deporte te hace ser mucho más disciplinada en el mundo del teatro, aunque no lo conocías o sea la primera vez que debutas como actriz? Es evidente que he traslado toda la experiencia que he adquirido como deportista de élite porque al final hablamos de constancia, de compromiso, de perseverancia, sobre todo de saber estar en el momento adecuado y de aceptar el error sin que influya en lo siguiente. Cuando yo perdía el aparato se me caía una pelota, en el momento siguiente yo tenía que continuar como si no hubiera ocurrido nada, esto es algo muy parecido a lo que ocurre en escena y lo que sí siento es que cuando salgo al escenario la iluminación es completamente distinta a la de un pabellón frío, con luz ambiente, luz de pabellón y en cambio en el teatro esta sensación de tener la butaca oscura me ayuda a estar más en mí. ¿Qué es lo que te ilumina ahora? ¿Ser actriz? ¿Es un sueño? ¿Los sueños se cumplen? Es evidente que sí, pero bueno, me ha costado muchos años, muchos años que no me esperaba tener esta oportunidad así, estar junto a actores y actrices como Loreto Mauleón, Aura, Félix, Nacho, Silma, es algo que creí que no me merecía. ¿Por qué crees que no te lo mereces? Porque en mi carrera deportiva llegué a sentirme competente después de 20 años de profesión y hice como una matemática, una equivalencia a decir, bueno, como actriz no voy a poder sentir algo competente hasta que no pasen dos décadas por lo menos. ¿Qué es lo que te hace ser cada vez más competente? Creo que la sensación que voy sintiendo de conexión conmigo, con lo que tengo en esencia. ¿La esencia ahora es el brillo de tus ojos? Y más cosas. ¿Qué dice tu mirada? Hay de todo. Creo que ahora mismo siento que me estoy realizando en una nueva profesión que creía inalcanzable y que al mismo tiempo no es compartida con lo que yo me imaginaba o con la situación que me imaginaba. Entonces estoy aprendiendo también a entender que el paso del tiempo te coloca en sitios distintos, que ves todo de forma distinta, que hay que aceptar también el distinto, el lugar diferente que vas ocupando y estoy sorprendida. ¿Qué lugar, qué espacio y qué momento quieres ocupar en estos momentos en tu vida? El mío. ¿El que te corresponde? Sí. ¿Fuerza? ¿Competitividad? No. Me cansé de competir. ¿Con qué te cansaste de competir? Me cansé de competir con el hecho no de demostrar mi gimnasia o mi forma de hacer, sino con las estructuras que sostienen el deporte. No quiero entrar en esta profesión con esa sensación de tener que demostrarle a la industria, a la estructura, sino simplemente demostrármelo a mí, que es como llegué a sentirme realizada en la otra profesión. ¿Quieres entrar con libertad? Sí. ¿La que te coartaron? No puedo decir que me coartaron los demás la libertad, porque al final es una decisión propia el que eso invada tu terreno. Pero creo que sí los obstáculos a que yo no pudiese avanzar libremente y cómodamente con lo que me correspondía. Háblanos libremente de tu personaje. Es libre, muy libre, y es lo que sostiene a William. Es su voz, es su ser, es todo. Una historia de amor, una historia de desamor, una historia de celos, una historia donde incluso el odio se reconvierte en la propia paz. Creo que habla de segundas oportunidades según se mire a destiempo o a tiempo. El paso del tiempo, la importancia del tiempo. Y habla de no saber gestionar la emoción o lo que a uno le está ocurriendo en el momento concreto y que hay que aceptar cómo lo vive uno y cómo lo siente el otro y los caminos que cada uno toma porque no sabe controlar la situación. Cuando no controlas la situación, ¿eres capaz de destruir todo lo que tienes a tu alcance, aunque sea lo que más quieres? Eso ocurre, sí. Ocurre porque necesitas ejecutar, hacer lo que tu cuerpo te está pidiendo y al mismo tiempo sabes que estás haciendo daño. Y entonces tomas la decisión que a ti te viene bien. Y es una decisión mayoritariamente un poco más egoísta. Una decisión que aparece una pequeña adolescente, les pone a todos el mundo boca arriba y les da un ejemplo. Eso es a veces cómo ven los de fuera al otro, pero el otro tiene igual una visión completamente distinta a cómo le ven los demás. Y eso también es algo con lo que he cargado mucho tiempo, porque siempre me veían como alguien valiente, fuerte, y soy súper sensible, súper débil. Pero luego es verdad que tengo algo dentro, una escucha que sigue por ahí, algo intuitivo, algo esencial. Y que muchas veces digo, escucha eso, escucha eso, y tiras, tiras, tiras. De hecho, con la interpretación me pasó, yo no sabía qué hacer después de la gimnasia, tuve un vacío existencial tremendo, no sabía qué quería ser, porque lo que era, ya no era. Y lo que quería ser, no sabía qué quería ser. ¿Lo estás encaminando ahora en un escenario? Sí, yo lo que necesitaba era transitar en las emociones que había eliminado durante tantos años, porque creía que era debilidad. Y ahora me doy cuenta que uno puede transitar en ellas, entenderlas, llevarlas sin que te paralicen, y puedas continuar pese a lo que vaya ocurriéndote. Pese a lo que vaya ocurriendo, pese a lo que suceda, que el escenario te siga dando ese maravilloso brillo que tienes en los ojos, y que sigas logrando, consiguiendo y abrazando tus sueños. Gracias, Almudena. Gracias a ti.